¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video para el canal, bienvenidos a un video diferente Bueno, como muchos sabréis, hace como cosa de un mes y diez días, no más, no hace bastante Me llegó la placa del millón, ¿vale? Me llegó la placa del millón Y claro, imaginaros mi cara cuando llegó la placa del millón, ¿no? Brutal, de hecho, ahí atrás la tenéis, desde aquí hasta parece dorada y todo Bueno, ¿qué pasó cuando llegó la placa del millón? Que no era una placa del millón normal, no era una placa del millón de oro Como las doscientas mil placas del millón que tienen todos los youtubers Que han pasado el millón de suscriptores, lógicamente, hoy en día Bueno, póker, ¿no? Porque aún no se la mandaron Pero el resto que han pasado el millón, sí, ¿vale? El resto que han pasado el millón suelen tener una placa del millón, a la larga, ¿no? Porque yo tengo ya, pues, un millón novecientos noventa y cuatro mil, más o menos Si no recuerdo mal, o novecientos noventa y tres mil O sea que casi dos millones No han tardado prácticamente nada Guiño, guiño, codo, codo, ¿vale? Entonces, claro, me llega la placa del millón Y es de plata Mi cara Bueno, para los que no sepáis de lo que os estoy hablando Os pongo en situación Y ahora quitamos nosotros este cosito de aquí, veréis La placa Y diréis, ¿la placa del millón no era un botón de oro? Que por eso se le llama el botón de oro Pues sí Y dices, bueno, pues no sé si la pongo así un poquito Para ver si es dorada y tal Pero no Vamos a sacarla del plástico Para verla mejor Aquí la tenéis Más pura imposible Placa del millón Si os parece dorada Vamos a hacerlo simple Voy a poner al lado la placa de los 100.000 Para que veáis La placa de los 100.000 ya sabéis que es plateada entera Vamos a ponerlas al lado Una al lado de otra Claro, después de esto yo digo A ver, me estás diciendo Que después de llegar al millón de suscriptores La única oportunidad que tengo en mi vida De conseguir esta placa del millón Porque no voy a conseguir otra No voy a hacerme otro canal De aquí ya son los 10 millones Que sinceramente no creo que llegue Ahí llega muy poca gente Me estás diciendo que la única placa del millón Que voy a tener en mi vida va a ser de plata Lo que hice fue hablar con YouTube Le mandé un mail a YouTube Y estuve hablando con ellos ¿Vale? Os lo voy a poner por aquí Un poco las conversaciones que tuve con ellos Vale, ya estoy por aquí Me ha costado encontrar el mail de YouTube Simplemente porque De tantos mails que me mandan De reclamación de derechos de autor de Nintendo Por los vídeos de Mario Pues no me da El tema es que la placa Sí, me llegó Después de como dos meses de retraso ¿Vale? Me habían dicho que iba a llegar el 20 de mayo Y me llegó pues eso Hace un mes y poco, ¿no? Vale, quitando eso me ponen Me llega la placa Veo que es de plata Y les mando este mail Muy buenas Quería informarles que después de cuatro meses Por fin ha llegado la placa del millón Cuatro meses Desde que me avisaron que iba a llegar Entre seis y diez Y doce semanas Y yo, vale Gracias Sin embargo, hoy voy a empezar Esta lista mucho de ser dorada He estado viendo cientos de placas del millón Y todas son doradas ¿Cómo es posible que la mía sea plateada? Les adjunto foto del problema Y les adjunto foto de otra placa Recibida hace apenas dos meses Igual que todas las demás Que he visto de un millón Claro, lógicamente Lo que yo hice cuando me llegó la placa Es revisar las placas Que habían llegado a la gente Porque sé que las placas de YouTube Han cambiado Antes tenían un marco gris Antes el oro era diferente Ahora el oro es un poco más brillante Pero sigue siendo oro, ¿vale? Sigue siendo oro Entonces me vi, por ejemplo La foto de este chaval Que, si os fijáis Bueno, congratulations por Surpassing Que es superar el millón de suscriptores Esto de Surpassing tiene un algo, ¿vale? Y veo que es un oro Pero un oro brillante Y claro, vamos a la mía Y veis que de oro Tiene lo mismo que mi cara Que no Que eso es plata O sea, es plata Pero de que mañana es plata Hasta que el reflejo De la calefacción en el techo Se ve que es plata Sí, el texto está bien Gracias Con felicidades por superar El millón de suscriptores Pero la placa del millón Es de plata Os la voy a enseñar Esta es mi actual placa del millón ¿Vale? Veréis que es de plata Es plateado O sea, no hay por dónde cogerla No hay oro en ninguna parte Y claro Mucha gente me decía Bueno, quédatela, ¿no? Quédatela porque al final Es la única placa que existe En el mundo Del millón de plata Eso es así O sea, es la única No hay otra placa del millón En todo el mundo ¿Vale? Ninguna Que sea de plata Y yo Bueno, pues hombre Eso es cierto, ¿no? Eso te da un punto a favor La podría vender y ganar mucha pasta No Lo que hice Fue mandarle ese mail a YouTube Y YouTube me contestó esto Como os digo Me dice YouTube Hola, espero que estéis muy bien Por un lado Me alegra que hayas recibido tu placa Gracias Y por el otro Me apena mucho la situación Permite revisar con el equipo Que fue lo que he sucedido Y que podemos hacer Vale, gracias YouTube Por lo menos Están de acuerdo conmigo Que no está mal Porque me podían haber dicho No, ahora se hacen así Ahora ya no son de oro Ya tu placa va a ser de plata Y yo Bueno, no sé que hubiese hecho Pero bueno Me dicen Buenas Otra vez Después de dos días Me dicen Espero que estéis muy bien He recibido noticias del equipo Y me comentan Que saldrá nuevamente la placa Y se volverá a enviar No cuento con fecha estimada Pero espera por lo menos Cuatro semanas Bueno Les pregunté Que tenía que hacer con otra placa Me dijeron Que me la podía quedar Porque para qué quieren Una placa de plata De un millón Que pone Wizzac ¿Sabes? Es muy absurdo Y bueno Esperé cuatro semanas Les contacté Hace exactamente Eso fue El 1 de octubre No Hace nueve días Les mandé un mail El 21 de octubre Y les dije Oye que ha pasado Más de las cuatro semanas Y que aquí no llega nada Y no me contestaron Pero curiosamente ¿Qué pasó? Que ayer chicos Llegó esto A mi casa ¿Vale? Ayer llegó esto Es grande No sé si me lo vendo Bueno no sé Creo que son iguales Que la otra Llegó esto Y esto es el motivo Del vídeo de hoy Vamos a abrirla Porque quiero ver Lo que hay dentro Aunque ya lo he visto Si no no estaría haciendo Este vídeo Pero Esto es a lo mejor Uno de los mayores bugs Que ha tenido YouTube Con el tema placas Porque creo que no hay Ninguna otra placa Del millón de plata En el mundo Sinceramente Así que bueno Vamos a ver esta placa A expensas De que verdaderamente Sea del millón De una vez Vale a ver Aquí está la caja Vale como siempre La voy a levantar Para ver que hay Igual que la vez anterior La misma carta Eres más grande que Vancouver Eres incluso más grande que Venecia Y eres incluso más grande que Las Vegas Un millón de suscriptores Vale Misma carta Misma persona Misma firma Supongo que las tendrán ya hechas por defecto Aunque tampoco hay tanta gente con un millón O si El tema Lo que nos interesa Lo que hay debajo de esto Vale La estáis viendo ¿No? O sea Veis la diferencia ¿Verdad? Veis el oro Vale Estáis bien Pero Ahí tenéis la placa Esta soy yo Hola ¿Qué tal? Congratulations For surpassing Surpacing One million subscribers Felicidades Por superar un millón de suscriptores Mi placa de plata Felicidades Por superar Un millón de suscriptores Placa de plata Placa del millón de plata Placa de oro Alguien me explica Donde está Enfócate bicho Donde está el surpassing ahí Donde está ahí el surpassing Porque yo veo Congratulations On passing One million subscribers O sea que se han comido el sur A ver El fallo no es tan grande Vale Les enseño la placa desde lejos O sea Mirar la placa de oro Mirar la placa de plata Placa de oro Placa de plata Placa de oro Placa de plata Venga ya está Pero se han comido el sur O sea La placa del millón Pones superar Passing es Pasar el millón Es como Es como un poco Raro Yo del passing Digamos que se ha bugueado O sea que ahora mismo soy Ojo a esto Aquí las tenéis chicos Placa del millón de plata Placa del millón de oro Y esto que quiere decir Uno Que por fin tengo La placa del millón de oro Que me merecía Creo yo Porque es preciosa Debo reconocer Comparado con esta Que también es muy bonita También hay que decirlo Pero a lo que voy Es uno Que no sé dónde ponerla Porque ahí Tengo miedo De que se caiga Antes de que haga el vídeo Y dos Ahora mismo soy El único youtuber del mundo Te estoy mirando Para ver que no se caiga Con una placa del millón De plata Y con una placa del millón Que en vez de surpassing Pone pasi ¿Vale? O sea que Youtube por favor Déjame Déjame O sea No me hagas más cosas Ya estoy bien así Quería compartir esto Con vosotros chicos Creí que era gracioso Creí que queríais ver La placa del millón Aparte ayer os puse por Twitter Que me había llegado la placa Y muchos me pedisteis vídeo Quería explicaros Cómo fue el proceso Quería explicaros Todo lo que pasó Y aquí lo tenéis O sea No me preguntéis Pasado pero cosas muy raras Entonces no sé dónde la colocaré Ya veremos Pero bueno Espero que os haya encantado Ya sabéis que podéis Suscribiros al canal Si es así Después se viene vídeo de Mario Recordad que estamos con la serie a tope Y un día más Gracias por estar ahí Dentro de poquito Dos millones Y nos vemos En el siguiente vídeo